¡Buenísimo! 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 Yo te sigo desde el pendejo Yo te quiero de verdad Vos sos mi vida, vos sos la ilusión Yo solo quiero que salgas campeón Me chupo a huevos lo que digas Ganes o pierdas, te vengo a alentar Batadores, pongan más huevos Yo te sigo desde el pendejo Yo te sigo desde el pendejo Yo te quiero de verdad ¡Buenísimo!